Vladimir Putin se reunió con el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, estuvo en el Kremlin junto a sus principales comandantes prometiendo lealtad al presidente ruso. Una información interesante que surgió este 10 de julio, el Kremlin acallando los rumores de que hay una purga militar. También ha reaparecido Valery Grasimov, el jefe del ejército ruso, el jefe operativo. Valery Grasimov ha sido difundido en una imagen repasando temas de Crimea y también, bueno, se ve más, el fin de semana se vio a el ministro de defensa Sergei Shoigu haciendo una supervisión, un entrenamiento, supervisando un entrenamiento, así las cosas con el tema militar ruso. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal, gracias que están viendo los videos. Este lunes estaba reapareciendo Grasimov. Primero les pongo lo del domingo. Este fue difundido el domingo por el Ministerio de Defensa de Rusia, diciendo que, o el sábado, que Shoigu supervisó el entrenamiento de soldados contratados. Ahí ven ustedes imágenes de las maniobras. Shoigu estuvo en, pues bueno, supervisando este adiestramiento del personal contratado de las formaciones y unidades nuevas de los campos de entrenamiento del Distrito Militar Sur. La defensa rusa detalló que los soldados reciben adiestramiento táctico y especializado en instrucción médica, entrenamiento en el uso de arsenal, conducción de vehículos de combate y equipos especiales, así como formación en materia de comunicación. Ahí ve usted a Shoigu caminando en uniforme. Eso es lo que se estaba informando. Este es un curso de 38 días. Shoigu inspeccionó tareas de entrenamiento y realización de ejercicios con tanques T-90. Comprobó que los soldados tengan varias habilidades ahí para el combate. Eso es lo que llegaba de Shoigu el fin de semana y luego este lunes circulando esto. Estas imágenes de Valery Gerasimov, pues el jefe del ejército ruso. Ahí le están informando sobre Crimea. Es un informe que le estoy dando. Aquí lo interesante es que el personaje que informa es el adjunto del general Surovikin que está desaparecido desde el golpe. Se ha dicho que sabía completamente de lo que Prigocin quería hacer y finalmente, bueno, pues ya la última vez que se le vio no se la ha visto en público desde entonces. Esas imágenes de Valery Gerasimov las difundió el Ministerio de Defensa de este lunes. Ahí se señala que pues en el centro de comando militar Gerasimov estaba escuchando un informe de Víctor Afzalov, el adjunto del general Sergei Surovikin, que no ha aparecido en público. Según esto, se mostró a Gerasimov que hubo un ataque con misiles ucranianos hacia Crimea, que finalmente Moscú logró derribar todos los misiles en el puente de Kerch el domingo y bueno, le ofrecen cómo podrían responder. Ahí Gerasimov pidió a las Fuerzas Aeroespaciales y a la Inteligencia Militar que identificaran los sitios de almacenamiento y las posiciones de lanzamiento de misiles enemigos, o sea, de los ucranianos, para tener una respuesta. Es lo que habría ocurrido en este en ese en este día lunes, según lo que se difundió. También se estaba difundiendo por Dmitry Peskov, el vocero de Kremlin, porque hubo una una publicación en los medios británicos de que hay una purga y de que, por ejemplo, Sergei Surovikin estaría detenido, que Valery Gerasimov habría sido renunciado, reemplazado y que el segundo en defensa, el viceministro de defensa Yunus Beck, Jeff Kurov, estaba desaparecido. Entonces, y que incluso que Gerasimov había sido reemplazado por el coronel general Mikhail Teplitsky. El caso está que son el comandante de las tropas aerotransportadas del país, Teplitsky. El caso es que, pues bueno, hay mucha especulación y entonces el Kremlin sale a decir en voz de Dmitry Peskov, no, sí, la verdad es que hasta Prigocin y sus principales comandantes estuvieron en el Kremlin. Una información interesante. El presidente Putin sostuvo conversaciones en el Kremlin con Prigocin días después de este motín, fue lo que dijo el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La reunión se llevó a cabo el 29 de junio, cinco días después de el motín. Prigocin, pues ahí estabas diciendo que Prigocin y sus principales comandantes se sentaron con Putin en el Kremlin y que, bueno, según esto, fueron 35 personas las invitaras a una reunión de tres horas, incluidos los comandantes de campo de las unidades de Wagner. Lo único que podemos decir es que el presidente dio su evaluación de las acciones de la compañía Wagner en el frente durante la operación militar especial y también dio su evaluación de los hechos del 24 de junio. Dijo que Putin escuchó las explicaciones de los comandantes sobre lo sucedido y les dio más opciones de empleo y combate. Peskov dijo que los comandantes de Wagner reafirmaron su lealtad a Putin en la reunión. Ellos enfatizaron que son partidarios acérrimos y soldados del jefe de estado y del comandante en jefe supremo. También dijeron que están listos para seguir luchando por la patria. Fue lo que dijo Dmitry Peskov. Así es que, pues se fueron a alinear y fueron perdonados en esta reunión del 29 de junio, lo que añade una nueva explicación a lo que ha estado ocurriendo de por qué Prigocin no está en Bielorrusia y de por qué seguiría en Rusia y de por qué ya Lavrov había dicho anteriormente que Wagner seguiría operando tanto en el frente ucraniano como en el extranjero. Habrá que estar al pendiente. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. Hola amigas y amigos, gracias. Queremos darle muchísimas gracias desde el fondo del corazón por apoyarnos siempre. Desde hace meses traemos una especie de veto de bolsillo, así lo he llamado. está limitado al alcance del canal. Hagamos lo que hagamos, estemos presentes o no estemos presentes. No hay manera de ir más allá. Se ven las estadísticas, se ven el manejo que la plataforma le da a nuestros canales. Eso no quiere decir que vayamos a bajar las manos o a desistir. Por la pequeña rendija que tenemos para llegar a ustedes, seguimos haciendo presentes y queremos también que ustedes nos apoyen. La forma de ayudarnos es buscando, todos los días, nuestros videos. Quizá faltemos en algunas ocasiones, pero si ustedes nos buscan de manera directa en el canal, sin duda alguna podremos seguir presentes aquí. También la invitación a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Pónganle click a la campanita porque teóricamente alguna vez, en algún momento les avisará, francamente no lo sabemos ya. También si gustan compartir el video, eso nos ayuda. Y el famoso like, la manita arriba, igual dicen que ayuda en algo. Gracias por todo el apoyo de siempre. Para eso queríamos enviarles este mensaje. Aquí vamos a seguir hasta que sea posible. Ustedes son los que nos portan, los que nos sostienen. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Seguimos.